Mi gente, en este pequeño video les voy a enseñar cómo formatear nuestra iMac. Es sumamente fácil. Con solo tres pasos podemos hacerlo. En primer lugar, presionamos el botón de encendido. Desde que la pantalla prende en blanco, rápidamente presionamos la tecla opción, esta que está acá, debe que la pantalla se ponga blanca. En este caso le damos botón de encendido y presionamos opción rápidamente. Lo dejamos presionado hasta que aparezcan los dódicos duros, recovery. Ahí están. Cuando aparezcan estos dódicos duros, siempre la flechita va a aparecer en este, pues entonces le damos un clic de este lado para que se mueva la opción y le damos a la flecha. Esperamos un segundito a que cargue. Recuerden, si le damos al otro dódico duro, pues entonces va a subir normal. Tenemos que darle a recovery. Esperamos un segundito a que cargue. Ahora mismo van a aparecer muchas opciones de idiomas. Seleccionamos el idioma, ya sea inglés, español, portugués, francés, el que ustedes deseen y el que entiendan. Aquí está. Aquí seleccionamos el idioma que deseamos. Luego que seleccionemos el idioma, le damos a esta flechita siguiente. No le voy a dar porque no voy a formatear, simplemente quiero ayudarlo. Pero automáticamente seleccionen el idioma y le den acá. De ahí para adelante van a ver muchos pasos que automáticamente ustedes van a saber ya el final. So, vaya aplicándole paso por paso todo lo que van a hacer. Y estoy 100% seguro de que lo harán. Lo poquito difícil es empezar el proceso. Muchísimas gracias, espero que les haya ayudado mucho. Cualquier cosa comenten, like y cualquier pregunta, lo que sea, ustedes me escriben debajo que yo rápidamente les voy a contestar. Gracias.